La tradición... ¿Qué? ¡Ah! Es la tradición. Una noche de bodas con la mujer de tu vida y no hay nada que contar, ¿no? Y cuando íbamos la... ¡Pum! ¡Padre! ¿Padre? ¿Solámbulo? ¿Qué? ¿Cómo os lo cuento toda la noche ahí metido entre los dos dos míos como un ceporro? ¿Qué? ¿Cómo va ese primer día? No va mal. Solo espero que no sea el último. ¡Soy yo! ¡Valentín! ¿Y qué haces aquí? Salgo de una reunión de negocios. Estoy convencido que esta colección va a ser lo más grande que se haya hecho nunca. ¡Ay, tú me digas que me lo creo! ¿Y pensáis encargaros de esto vosotras solas? ¿Te subes al barco o te hundes? ¡Que le han otorgado el premio Hombre del Año! ¿Hombre del Año? ¡Aberto! ¡Aberto, que te acabe el premio del año! ¡Por favor, ¡háno de un premio! ¿Estás guapísima? Sí. Ese y sexy. Que hoy no tenemos a mi padre con la escopeta, pero... ¡Tortolitos! Se acabó la noche de pasión que hay que dar. ¿Qué quieres, Gerak? Esto de entrar sin llamar se va a acabar. ¿Qué tal con Rita, Pedro? Otro. ¿Este vestido yo lo he visto ya antes? ¡Ay, madre! ¡Tú! ¡Malnacido! Oxford ha plagiado íntegramente mi nueva colección. ¡Tampoco sabes de qué te hablo! Hermanito, ¿tú con quién estás? Estoy embarazada, Alberto. No sé a lo que estás jugando, Cristina, pero no te va a salir bien. Voy a darles la noticia a las chicas. ¿Por qué me haces esto, papá? Bájate del coche. Me vas a hacer trabajar como si fuese una criada. Vas a trabajar de modista. Señoritas, Rita, usted se hará cargo de ella. Mira, niñata, si no aprende por las buenas, lo tendrá que hacer por las malas. ¿Pero a quién te has creído para hablarme? ¡Chus, chus, chus, chus! Que tengo que ir a buscar a mi madre, que viene aquí a pasar unos días porque se viene a hacer unas pruebas en otro... Conchi, la madre de Pedro, las hay que se casan y se abandonan. Que no lo he dicho para mal, pero por el amor de Dios, ¿cómo voy a querer yo hundir mi propio negocio? Estás fuera. ¿Cómo? A partir de ahora, mi hija Cristina será a cargo de la gestión de las acciones de la biblioteca.